La furia no cesa en Afganistán. Nueve muertos es el saldo de un atentado suicida este lunes en un aeropuerto en el este del país, en el séptimo día de violencia por la quema de ejemplares del Corán en una base militar estadounidense al norte de Kabul. El atentado con coche bomba fue reivindicado por los rebeldes talibanes. Y ocurrió aquí, cerca del aeropuerto de Jalalabad, una de las principales bases aéreas de la OTAN en Afganistán. El incidente ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana. Fue causado por un coche cerca de la base aérea de la OTAN en el distrito de Kwaragul. Lamento anunciar que nueve personas murieron y doce fueron heridas. De los fallecidos, seis eran civiles, dos eran guardias en Karagul y otro era un soldado afgano. Nueve de los heridos eran civiles, dos eran soldados y uno era un guardia de Karagul. Tres vehículos civiles fueron dañados. No hubo, al parecer, víctimas entre las fuerzas de la OTAN. El atentado eleva a casi 40 la cifra de muertos por los disturbios y las manifestaciones antinorteamericanas que sacuden al país desde hace una semana.